Hola, soy Leo y estoy en Brooklyn, Nueva York, y lo que estoy a punto de mostrarte es creo de las más asombrosas, bizarras y alucinantes historias que he capturado en cámara. Ahora mismo estoy en Williamsburg, probablemente el barrio más cool de la ciudad. Y aquí, entre brillantes y elegantes tendencias, jóvenes profesionales y creativos, vive una enorme comunidad de judíos hasídicos. Los hasidim son una secta judía y son más estrictos, no un poco, mucho más estrictos. No son los judíos que, por ejemplo, viven en Israel. Es una comunidad ortodoxa muy cerrada y aislada, que vive según normas muy estrictas. No dejan entrar extraños y se sabe muy poco de su vida. Me llevó dos meses encontrar personas para el video que accedieran a contarnos lo que realmente está ocurriendo en esta zona y en esta comunidad de judíos hasídicos. Es un material súper exclusivo y único, así que empecemos. Cuando se dice que alguien es hasídico, significa que sus raíces están en Europa del Este. El movimiento hasídico comenzó hace 300 años en esos lugares y en la década de los 40 muchos se trasladaron a Estados Unidos, la mayoría aquí en Brooklyn. Johnny es un rabino de la secta hasídica Habat Lubavitch. El hasidismo incluye distintas ramas y sectas que difieren ligeramente entre sí en sus tradiciones religiosas, grado de intimidad y severidad. Solo en Brooklyn hay más de 200 grupos hasídicos. Habat Lubavitch es quizás la rama más abierta del hasidismo. Bueno, al menos a veces aceptan hablar de sí mismos a desconocidos. Los grupos se distinguen por su rigurosidad religiosa. Ari, de 22 años, creció en la secta hasídica de Satmar. Es quizás la más estricta y cerrada de las sectas hasídicas. Es sencillamente imposible hablar y sacar algo útil de alguien de Satmar. No hablan con extraños. Son más cerrados. Casi nunca salen al mundo exterior. Y yo diría que Satmar es uno de los más estrictos, si no el que más. Y Ari accedió a la conversación solo porque abandonó la comunidad hace cinco años. Lo cual es un caso muy raro. Es casi imposible. Dejé oficialmente a la comunidad a los 18 años. En algún momento me di cuenta de que no me mataría un rayo si dejaba de obedecer sus normas. Así que simplemente deje de hacerlo. Algo interesante y muy importante es que los hasidim no hablan inglés aunque vivan en Estados Unidos. Hablan Yiddish. El Yiddish lo hablan los judíos, pero no todos. Es una lengua muy rara. Yo crecí hablándolo. Durante un tiempo fue la única lengua que conocí. Y resulta que no todos hablan inglés. Sí, yo conozco a personas que no pueden construir frases completas cuando intentan hablar en inglés. ¿Cómo es posible viviendo en Nueva York? Bueno, viven en Nueva York, pero no necesitan el inglés en ningún sitio nunca. Ellos van a sus tiendas kosher de habla Yiddish. Van a sus restaurantes y así a la mayoría de lugares donde tienen que interactuar con la gente. Esta es la calle principal. Y se puede ver que no hay una sola cadena de tiendas aquí. Ni Starbucks, ni McDonald's. Los hasidims viven en su propio mundo. Tienen sus propias casas, sus propias tiendas y sus propias escuelas. Esta es Frida. Intenté durante mucho tiempo persuadirla para que viniera a una entrevista y no funcionó. Frida también creció en la muy estricta comunidad hasidica Zatmar y también la abandonó. Para una mujer, es un caso asombroso. Es un acto muy valiente, audaz. Es casi imposible. Si quieres saber cómo vive la gente en otros países y ver más de mis videos, suscríbete a este canal. Cuantos más suscriptores, más lugares increíbles puedo mostrarte. Viví en la comunidad hasidica durante los primeros 25 años de mi vida. Yo era uno de los 15 hijos de la familia y mi matrimonio fue arreglado con un chico de aquí, de Williamsburg. Ahora Frida, con el fin de ganarse la vida, y te enterarás más tarde que las mujeres jasídicas casi nunca trabajan y casi nunca reciben educación. Aquí está ella ahora, con el fin de ganarse la vida, tiene que conducir tours alrededor de Williamsburg jasídico. Por supuesto, no en la parte donde ella nació. Me dio permiso para ir a su gira y filmarla, pero se negó a contarme su experiencia personal. La sinagoga más famosa del mundo. Todos los pueblos del mundo reciben de aquí la energía de la vida, incluso desde una perspectiva mística. Su dirección es 770. El 7 es un número muy místico en el judaísmo. Entremos a la sinagoga. A la entrada en cada puerta hay una mezuzah, un pequeño pergamino con la oración más importante de un judío. Escucha, Israel, nuestro Señor. El Señor es uno. Y debe colgar en cada puerta de la casa. Marca la presencia de Dios en cada habitación. Algunos solo la tocan, otros la tocan y la besan. Bienvenidos. Aquí la gente viene a rezar. Este es el centro del movimiento Javad Lubavitch. Tras graduarse en la escuela religiosa, todo el mundo viene aquí a estudiar antes de casarse. Aquí hay una yeshiva, una escuela religiosa. Enseñan Talmud, ley judía y filosofía jasídica. Ya sea para convertirse en un rabino o simplemente para estudiar antes de casarse. Es una especie de última parada. Es como estar en casa. Aquí está el rabino de Lubavitch. Aquí está nuestro hogar. Aquí aprendemos de la vida. Cuando estaba en la comunidad e iba a una escuela religiosa jasídica, me levantaba temprano y estaba allí todo el día. A veces hasta la tarde por la noche. Allí desayunábamos, almorzábamos y cenábamos, rezábamos, estudiábamos, todo en la misma institución. Y luego me iba a casa y lo mismo para mañana. No tenía otro lugar donde obtener información o compartirla con los demás. Vas a la escuela desde que tenías dos años. ¿Recuerdas cuando vimos a los niños pequeños siendo sacados de la escuela? Ni siquiera tenían pellet todavía. ¿A qué edad empezaste a aprender religión? Muy temprano, a los dos o tres años. Vaya. Solo vamos a una escuela religiosa, así que a una edad temprana no aprendemos nada mundano. Con las niñas es diferente. Los chicos estudian la Torá, textos religiosos y las chicas estudian asignaturas más profanas porque no se les permite estudiar la Torá. A mí no me dejaban estudiar libros sagrados. Nos enseñaban matemáticas, ciencias e historia, pero también modestia y un poco de Biblia. Ellos trabajan en parejas. Se llama Javruta. Intentan dar sentido al Talmud. El Talmud está escrito en arameo. Así que se rompen la cabeza discutiendo entre ellos. Tratando de entender qué es lo que dice el Talmud. Sobre todo porque está escrito en arameo. Estos son libros de filosofía jasídica. Pero aquí están las enseñanzas sobre el Mesías. Y aquí está la caja de caridad. Tienes que echar una moneda antes de rezar. Es una manera muy fácil de hacer algo por otra persona hoy. La mejor manera de empezar el día antes de rezar. La Torá nos enseña a creer en un solo Dios y a saber que el Mesías viene. El Mesías viene a redimirnos. De eso se trata. No quisiera hablar nada de lo que me enseñaron en la Yeshiva. Así que es mejor que no me preguntes sobre judaísmo. Sino sobre mi experiencia. Es decir, puedes preguntar, pero no sé cuál será la respuesta. La Torá es un libro que te enseña cómo hablar con Dios. Te enseña cómo construir una relación con Dios. Cuando lo aprendes, entiendes cómo construir una buena relación con Dios. Dios, cómo rezar correctamente. Te enseña cómo hacer que tu corazón se sienta bien. Todo junto. No, adquirí muchos conocimientos porque me obligaron a ello. Pero no tanto como otros. Porque rechazaba muchas cosas. No paraba de preguntar por qué o decir, puedes demostrarlo. Y cosas así. Por supuesto, no les gustaba. No era la forma en que se suponía que debía aprender. Aquí no le decimos a los niños, ni a la gente en general. Ya crecerás, ya entenderás. Pero ahora no se te permite preguntar. A veces la religión intenta que la gente sea ignorante diciéndoles, no preguntes, siéntate tranquilamente y haz lo que te dicen. Pero aquí no. Siempre hay que aprender más. Por eso nos llamamos Jabbat. Cuando eres un niño joven, muchas cosas religiosas se te presentan como hechos. Es lo que hay. No cuestionamos. Es así. Así ha sido siempre y así será siempre. Fin de la historia. Empiezan con esto desde una edad muy temprana. Para que no nos hagamos preguntas sobre muchas cosas. Para que no nos desviemos de este camino. Y así es como tienen el control sobre todos. Y diría que la capacidad de lavarles el cerebro para que sigan siendo soldados leales. En el judaísmo, la Torah se ha transmitido a través de libros desde la época del monte Sinaí durante generaciones. Se nos llama un pueblo de libros. Mira todos esos libros que usan los chicos para estudiar la ley judía, filosofía jasídica, el misticismo judío. En cada hogar judío verás muchos libros. El estudio de la Biblia, de la Torah, forma parte de la vida cotidiana. No es algo que se haga solo en la escuela, sino todos los días. Está permitido leer libros no judíos. Ya sabes, ficción, lo que sea, no ficción. Cuando dices permitido, bueno, es lo que he oído. En nuestra comunidad jasídica no hay control. No establecemos requisitos ni normas. Por supuesto, no me gustaría que mis hijos leyeran novelas que les enseñaran cosas malas. Todo el mundo sabe que no hay muchas cosas buenas en la cultura secular. Así que tratamos de llenar sus cabezas con ideas brillantes, historias de antiguos rabinos jasídicos, historias judías. Si van a leerlo, será algo que valga la pena. Esta es una biblioteca pública. Es irónico que si eres una chica y te has criado aquí, no puedes ir a esta biblioteca. Está prohibido. Al lado, hay una escuela de niñas, y aunque vas a la escuela todos los días y estás al lado de todos los libros del mundo, no puedes leerlos porque son laicos y están prohibidos. ¿Lees algún otro libro aparte de estos libros judíos? Ya sabes, es un mundo libre, hay bibliotecas. Puedes ir a cualquier parte y leer lo que quieras. Bueno, quizás solo por diversión quieras leer otros libros, pero si de verdad quieres saber de qué va la vida y para qué estás aquí, tenemos mucho que aprender y qué leer. ¿A quién le queda tiempo? ¿Sabes? Leemos todo el tiempo. La lectura es, mmmm... Es muy importante en la comunidad hasídica. ¿Lectura de qué? Más que nada textos religiosos. Muy poco de... Bueno, nada más. Nunca he estado en una biblioteca. Nunca he estado en una. No sé si puedes oírlo, pero está sonando un rap muy fuerte desde la parte de atrás del coche. Es interesante que la zona hasídica esté justo al lado del gueto negro. Literalmente, cruzas la calle y empiezas el gueto negro. Y ahí están los judíos ortodoxos ultra aislados y los sectores más pobres y criminalizados de la población negra de Nueva York. Se nota enseguida por el edificio. Esta es una típica casa hasídica de ladrillo beige. ¿Ves estos balcones? Están construidos a propósito para la fiesta judía que es el mes que viene. Necesitas tener una cabaña al aire libre. Si no tienes un balcón, no puedes tener una fiesta. Las rejas de las ventanas también son algo jacídico. La gente necesita más espacio y cuando tienes muchos hijos no sales mucho. Así que meten a los niños en esas ventanas. Si vienes a Brooklyn y decides alquilar o decides comprar una casa, hay un 70 u 80% de probabilidades de que sea de un judío. Y lo más probable es que sea un judío jacídico. Conozco a mucha gente que trabaja en la construcción a distintos niveles. De hecho, da la sensación de que la mayoría de los edificios de Brooklyn son propiedad de jacidim. A causa de toda la persecución que sufrieron los judíos en Europa, Rusia, Polonia, a causa del holocausto, todos sobrevivieron a la guerra. La gente quería asentar sus vidas, dar a sus hijos una buena educación. Y lo hicieron. Quiero que mi hijo sea abogado, médico, empresario. Y para eso tengo que trabajar duro y ganar dinero. El dinero no aparece porque sí. Imaginemos a un judío húngaro que sobrevive al holocausto y llega a Nueva York. Va caminando por la calle y ve una casa en venta por 100,000 dólares. Una persona normal pensaría, oh, 100,000 dólares. Y si pierdo ese dinero. Y él dice, acabo de sobrevivir a un campo de concentración. Preocuparme por 100,000 dólares. ¿Qué es lo peor que puede pasar? No hay miedo. Ya nada me asusta después de todo lo que he visto. Así que hay motivación, valor y confianza. Por ejemplo, dice, no drogas, no armas, no teléfonos inteligentes. Son los vigilantes de la comunidad quienes ponen estas pegatinas. También hay una mujer con un teléfono inteligente tachado en rojo. Lo que más me asombra de la vida de los judíos jasídicos es que viven en medio de la ciudad más moderna del mundo. Y, sin embargo, viven como si la mayoría de los logros del mundo moderno no existieran. Había un famoso cine en este edificio, pero se convirtió en una sinagoga. Aquí no hay cines porque no está permitido ir a los cines. Cuando era niño, solía ir mucho a los cines de Times Square, a veces solo, a veces con amigos. Cada vez requería un plan de escape. Llevaba una capucha y gafas negras. Y lo principal era colarme en el metro, porque allí no hay muchos jasídim. Y calculaba en qué tren subterráneo habría menos posibilidades de encontrarme con alguien que no quería. Era una especie de juego. Se sentía como libertad. No sé explicar por qué, pero ir al cine era libertad. No había nadie. Era un espacio cerrado. Sabía que no habría otro jasídim. Y podía simplemente disfrutar de la película y de las palomitas, estando libre, sin pensar, sin estar paranoico de que alguien pudiera verme, haciendo todas estas cosas horribles, como comer palomitas que no son kosher, beber bebidas no kosher, ver una película. No sé por qué no les gusta el cine. Hagan películas judías para jasídim. Hagan películas jasídicas. Pero, ¿por qué no hay películas así? Nada de películas, nada de videos. Incluso tienen cámaras kosher sin función de video. Esta es una de mis tiendas favoritas. Una tienda de teléfonos kosher. ¿Sabías que hay teléfonos kosher? Por ejemplo, como les mostré, tengo un iPhone. Hasidim en Williamsburg tienen Samsung. Estoy bromeando. No suelen tener teléfonos inteligentes. Usan clamshells. Oficialmente no está permitido tener un teléfono inteligente. Oficialmente. Pero, ¿ves estos teléfonos con el logotipo kosher? No son clamshells. Son teléfonos inteligentes kosher. Tienen el internet apagado. Incluso, las cámaras tienen un signo kosher en ellas porque el internet está apagado. Aquí hay una cámara sin internet, sin wifi y sin video. ¿Para qué utilizas el teléfono? Ah, solo hablaba con alguien con quien estudiaré en 15 minutos. ¿Existen aplicaciones especiales para judíos? Ah, habat.org. No muchas. Solo para conectar a la gente. Tengo un libro de oraciones. Luego tengo un libro de salmos. Otros libros judíos. A ver, ¿qué más? Luego está dentro de los hasidim. Que me gusta es sobre los lubavich. La filosofía hasidica. Eso es todo. ¿Ustedes ven en YouTube? Ah, la verdad es que no. En verdad no. ¿Por qué? ¿Qué es YouTube? Ja, 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 ja. ¿Por qué no lo ves? Ah, no es que no lo veamos. Simplemente no es algo que nos interese. Tenemos muchas otras cosas que hacer. Nunca nos dijeron que existía internet. Desde luego no querían que lo supiéramos. Había carteles en las escuelas sobre los peligros de internet. Pero no eran para niños, sino para adultos. Decían lo malo que era internet, que debíamos mantenernos alejados de él y todo ese tipo de tonterías. Por eso empecé a entender los ordenadores. Estaban fuera de mi alcance, pero tenía una gran sed de conocimiento. Así que tuve que tomar prestados los ordenadores de otras personas. Sinceramente no sabía que era internet. Pensaba que era solo un programa, un navegador. Y no tenía ni idea de que podías ir a Google y empezar desde ahí. No tenía ni idea de que me estaba conectando al ordenador de otra persona. Me di cuenta con el tiempo. Simplemente hacía clic en todo. En montones de anuncios. Hacía clic y estudiaba todo lo que encontraba. Como tenía afán de conocimiento, quería encontrarlo todo. Si veía algún anuncio, aunque no me interesara, hacía clic y aprendía. Ahora tengo mucha información aleatoria en mi cabeza. Diría que esta es la historia de por qué empecé a ser bueno con los ordenadores. Esta es una de las razones. Este es mi escritorio. Me paso la vida aquí. Tengo mi propia empresa de informática. Hago soporte, ordenadores a medida y soporte para esos ordenadores. Todo lo que las empresas de tecnología de información suelen hacer. Todo. Solo escaneo mi mano y listo. Tengo dos chips en mi mano. Uno aquí y otro aquí. Y uno en esta mano. Justo en este hueso de aquí. Los uso para autorizar sobre todo. Sobre todo para cerraduras, ordenadores. Algo que pueda desbloquearse con NFC. Me implantaron el primer chip cuando aún era un Hasidim. Lo que significa que parecía un Hasidim. No era realmente uno. Bueno, algunas comunidades Hasidicas tienen miedo de la tecnología. ¿Quién sabe lo que se puede ver en Internet? Pero nosotros no tenemos miedo. No nos preocupan las cosas potencialmente malas. Nos entusiasman las cosas buenas que se pueden hacer. La postura de nuestro Rabino era aprovechar toda la tecnología que tenemos para difundir y esparcir el propósito de la vida. Ya sabes, el judaísmo, así es como lo vemos los Lubavitch. Este es el centro mundial de comunicación de los Lubavitch. Cuando el Rabino estaba enseñando o hablando, los seguidores del mundo querían escucharlo. Pero entonces, en los 70, no había Internet, pero sí tenían teléfonos. Y en esas líneas telefónicas se le podía escuchar desde todo el mundo. En Río de Janeiro podían escucharle. En Alaska podían escucharle. Entonces no era una radio. Una persona podía llamar por teléfono y escuchar al Rabino. La idea de los Hasidim que los distingue de los judíos corrientes es que tienen un Rabino en torno al cual se reúne la gente. En cualquier casa del vecindario, en cualquier hogar habat que vayas, habrá un retrato del Rabino. Está más cerca de nosotros que nuestro abuelo. Esto es lo que sentimos por él. Dedicó su vida a enseñarnos. Y le estamos tan agradecidos que verás muchos de sus retratos en nuestra casa y en cualquier casa de nuestro barrio. Todas estas marcas en mi mapa son diferentes grupos, diferentes Rabinos que empezaron haciendo lo mismo. Y cada grupo recibe el nombre del lugar del que procede. Vas a cualquier comunidad como la nuestra, los Lubavitch en Crown Heights, y pides que te hablen de nuestra cultura. Pero la verdad es que no tenemos cultura propia. Si caminas unas cuadras, ves cultura polaca porque esos grupos vienen de Polonia. Y un par de cuadras más adelante, ves cultura yemení porque son de Yemen. Los judíos no tienen cultura porque fueron dispersados por todo el mundo tras el exilio. Así que no tenemos cultura propia. Lo único que tenemos es un ideal. La idea de nuestro destino es traer el cielo a la tierra y unir el mundo. Por eso Dios nos llamó el pueblo elegido. Estos son periódicos y revistas. Este se leí en mi familia. Si miras el periódico, ves una historia aquí sobre la CIA, sobre el Consejo de Seguridad de la ONU. Pero lo que llama la atención es la forma en que se presentan estas historias. Aquí hay un anuncio. Te lo mostraré. ¿Ves? Es sobre la conferencia. ¿Qué tiene de extraño? No hay fotos. Exacto. Incluso si hay fotos, son a una gran distancia. En la sociedad hasidica, el flujo de información está estrictamente controlado en ambas direcciones, entrada y salida. El problema con la gente religiosa es, y esto ocurre con los hasidim, que si intentas mantener tu cultura, tu religión, cualquier influencia del exterior se convierte en un peligro. Por ejemplo, la comunidad Satmar en Williamsburg escaparon del holocausto. Llegaron a Brooklyn y dicen, no confiamos en nadie más. Tuvimos una mala experiencia. Si conoces la historia, en Hungría, 600 mil judíos fueron enviados directamente a Auschwitz y dicen, la única forma de preservar nuestra cultura y religión es aislándonos. Las comunidades hasidicas están fuertemente aisladas porque la gente en el poder quiere que lo estén. ¿Por qué? Creo que para mantener el poder. No puedes recibir una educación porque quién sabe lo que aprenderás allí. No puedes relacionarte con gente de otra fe. Pero el problema es que te aíslas. Cualquiera entonces se convierte en una amenaza para ti. Han pasado 70 años desde el holocausto. Es hora de madurar y admitir que no se trata de nuestra religiosidad. Ese nunca fue el objetivo. Dios nunca dijo, quiero que sean religiosos. Él dijo, quiero que este mundo sea uno con el paraíso. Y estamos aquí para cumplir su petición. No nuestro deseo de ser religiosos e ir al cielo. ¿Ves la diferencia? Este es un amigo mío, judío jasídico. Él es de... Papua Nueva Guinea. ¿En serio? ¡Oh, Dios mío! Tengo una hermana aquí. Ella se... Se convirtió al judaísmo hace tres años. De Australia. Según la ley judía, uno puede convertirse al judaísmo, pero no es un proceso fácil. Somos la única religión que no intenta convertir a todo el mundo. Pero si alguien viene y dice, sí, quiero convertirme al judaísmo, bueno, si vuelve tres veces así y realmente quiere formar parte de la familia judía, entonces empezará un proceso de dos años bajo la dirección de un rabino. Los Lubavitchers se diferencian mucho, mucho de los demás jasidistas en que realizan una labor misionera. Trayendo a nuevos judíos. No es como pagar cuotas todos los meses. Es un proceso riguroso. Y al final pasas por una mikvah, una ablusión ritual, tras la cual sales tan judío como cualquier judío en la historia. Renaces, ahora tienes un alma judía. Esto se llama tanque de mitzvah. Digamos que hay judíos en Nueva York que no tienen en casa las cajas negras que Alexander te enseñó. Los tefilín. Este tefilín se coloca en la cabeza. En la caja de cuero hay rollos de pergamino en los que están escritos puntos claves del Pentateuco. Este coche circula por las calles de Manhattan. Los niños de las escuelas religiosas se acercan a la gente y preguntan, perdone, ¿es usted judío? Y si la persona responde, ¿y qué le importa? Entonces es judío. Y si responde muy educadamente que no, está claro que no es judío. Si se pone nervioso, es que le has tocado la fibra sensible. Y le dicen, ¿quieres usar el tefilín? Esas cajas negras, ¿sabes? Y el hombre dice, no, gracias, no lo necesito. Claro que no lo necesitas. No lo hacemos por ti, sino porque Dios lo necesita. Él dice, no, no, no lo necesito. Y el chico se comienza a poner las cajas negras y empieza a leer, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y este judío laico se pone a llorar porque has tocado su esencia. Esto es para que la luz infinita del Todopoderoso pueda venir a este mundo, venir en este momento y dar alimento a su especie, alimento espiritual y por lo tanto físico. El hombre recibe la energía con la que vivirá las próximas 24 horas. Y es la energía de la santidad más elevada, la que le ayudará incluso en las cosas más simples, a comportarse como un ser humano. Hay un momento en el que el intelecto necesita un descanso y para ello se bebe un poco de alcohol. No solo para tomar una copa, no solo para eso, aunque también se puede. Por la vida. Significa por la vida. Hay una diferencia entre la vida y la existencia. La existencia es comer y dormir. Y después está la vida, el gran centro de la existencia. Decimos por la vida. No te enfoques en tu existencia, sino en tu vida, que es el propósito por el que fuiste creado. No, 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 sin nadie. ¡No, no! Cuando educas a un niño, intentas subir el listón de su disfrute. Un niño de 2, 3 años siente placer por el gusto y el tacto, lo único que puede experimentar. Luego intentas aumentar su disfrute, que debería venir de sentirse ordenado. A los 8 o 9 años, el placer debe venir de algo intelectualmente bueno, una buena historia, una idea, rompecabezas. Más tarde debería disfrutar de la música, por ejemplo, a los 11, 12 años. ¿Qué tipo de música escuchas? Tenemos música judía. Melodías judías. Son melodías tradicionales. Sí, viejas melodías jacídicas. Y están permitidos los reproductores MP3, con restricciones. Las tarjetas de memoria están prohibidas, así que no puedes cambiar la música. Tenía una tarjeta de memoria pegada, así que no puedes cambiarla. Puedo mostrártela, todavía la tengo. ¿Y solo hay música judía? Sí, o conferencias judías, ese tipo de cosas. ¿Y cómo es la música judía? ¿Es algo tradicional? Algunas son tradicionales, otras no. Las hay diferentes. ¿De qué tratan las canciones? Son diferentes. Algunos son versículos de la Biblia, otros son solo canciones. ¿Sobre la vida, el amor? No sobre el amor, pero sí sobre la vida. Desafortunadamente. Esto es solo para que te hagas una idea de cómo suena la música jacídica que puedes escuchar. O tienes que pensar por ti mismo si quieres escucharla a la edad de 13, 14 o 15 años. ¿Escuchas rap o rock jacídico? La verdad no. Él es un famoso rapero judío. Me hicieron en Odessa. Te hicieron en Odessa y nací en Brooklyn. Te hicieron en Odessa. Y nací en Brooklyn. Genial. Odessa es una ciudad preciosa. No recuerdo los nombres, pero tenía una pequeña colección de música no judía en un reproductor MP3, escondido por separado. Era todo lo que podía descargar, porque no tenía ordenador. Y todo lo que encontraba, lo descargaba. Y eso era todo. Me limité a escuchar la misma música una y otra vez en círculo durante varios años. Escuchaba mucho, mucho a Katy Perry en ese momento. No bromeo. Tenía unos cuantos discos porque era lo que conseguía. Y me di cuenta de que era muy popular. Escuchaba mucho a Katy Perry. En serio, no sé cuántas horas le dediqué. Todavía estoy intentando averiguar qué tipo de música me gusta y no lo sé. Pero seguro sabes quién es Kanye West. ¿Qué? Obviamente conoces a Kanye West. Kanye West. No, ni idea. ¿Paris Hilton? Tenemos los nuestros. Judíos. Vale. ¿Y Brad Pitt? No, no conocemos a ninguno de esos. ¡Guau! Increíble. Cuando crecemos, no sabemos nada de los famosos. No sabemos que existe Hollywood, las celebridades y que hay toda una industria alrededor de ello. Los niños de aquí no saben nada de superhéroes. No conocen a Bob Esponja ni a Batman. Tienen entretenimientos muy diferentes. Aquí se protege especialmente a los niños. Otra sensación al entrar en esta zona jacídica de Williamsburg es la de haber entrado en un jardín de infancia. El patio de recreo de un jardín de infancia. Niños, 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 niños. Más de la mitad de la gente de la calle son niños y niños pequeños además. Este es mi hija Sheinah, mi esposa Rivki. Este es Menajah Mendel por el Rabino. Abraham, Tzvi, Hannah. ¿Y dónde está Jenko? Ah, Jenko está en la tienda. Así que tienes cinco hijos. No, faltan dos. No están aquí. Así que son siete. Pero ese no es el número final, ¿verdad? Correcto. ¿Y cuál será el final? Solo Dios lo sabe. Sabes, tenemos familias numerosas. Por ejemplo, mi suegra tiene 15 hijos. Y hay una familia en Israel con 23 hijos. Y se escribió un artículo sobre ellos en el periódico. Y un periodista le preguntó a una adolescente, ¿cuánto te cases? ¿Tú también quieres una familia tan grande? Y ella respondió, oh no, gracias. Con 16 es suficiente. ¿23? ¿Es que estoy loca? 16, 17, es normal aquí. Hey. Pasen, chicos. ¡Hola, hola, 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 hola! Ok, ok, ok. Vamos a ver. Bueno, oficialmente la anticoncepción está prohibida. Por eso hay tantos hijos. Pero también porque para una mujer la familia es su carrera. Así que tener cuatro hijos es como terminar la universidad. Cuando tienes una misión tan grande que cumplir, traer el cielo a la tierra, traer a Dios a la tierra, necesitas ayuda. Es mucho trabajo. Si estuviéramos solos mi mujer y yo, ¿cómo nos la arreglamos? Por eso necesitamos una tribu, una gran familia, un equipo. Aquí todos los juguetes son kosher. No hay Barbies, ni imágenes sexys, ni kits de maquillaje. Tienen muchos juguetes propios. Se trata de un conjunto de figuras. Estos personajes representan madres, porque aquí realmente no hay mujeres adultas que no sean madres. Te casas y te conviertes en madre. Van a la sinagoga. Lo tienen todo para ir a la sinagoga. Y esta es otra marca que hace exactamente lo mismo. Cuando iba al colegio, teníamos unos libros de... libros de texto. Eran libros para niños animados. Y en algunas partes de los dibujos estaban pintados con tinta negra. Y si te fijabas muy bien, podías ver que habían niñas o mujeres dibujadas allí. Todavía no lo entiendo. Ni siquiera había nada indecente. Eran libros infantiles. Aquí, en todos los aspectos de la vida, hay una extrema separación de sexos. Separación total entre hombres y mujeres. A los hombres se les enseña a no mirar a las mujeres cuando hablan. Realmente no sabes cómo comunicarte con las mujeres hasta que... te casas. En la vida judía... no tenemos citas hasta que nos casamos. Tenemos escuelas separadas para chicos y chicas. Toda la vida social está separada. Sabes, en las sinagogas ortodoxas hay una división entre hombres y mujeres. Y estos judíos liberales dicen, es racismo. Las mujeres y los hombres no pueden sentarse juntos. Ustedes no respetan a las mujeres. Las apartan. En realidad es lo contrario. Dios dice, cuando marido y mujer se sienten juntos, hablen entre sí, no conmigo. Usted sabe lo incómodo que puede ser cuando una pareja está hablando y alguien interfiere en su conversación. Es una violación de su intimidad. Dios dice, si quieres hablar conmigo, habla conmigo, pero si te sientas con tu mujer o tu hijo, habla con ellos. Así que debe haber separación y límites. Mucha gente piensa que si uno se ha criado aquí, solo sueña con irse. Y en realidad sueñas con una boda de lujo, porque las escuelas de aquí se utilizan como lugares para celebrar bodas. El enorme auditorio de esta escuela es ahora un salón para bodas y cenas. Me casé en mi colegio. Ver bodas en el mismo lugar donde vas a la escuela es tan apropiado porque coincide con lo que pasa por tu cabeza. Eres joven y te ves como una novia preciosa. Cuando estamos listos para casarnos, es decir, realmente listos para invitar a otra persona a nuestra vida, no solo para disfrutar de la compañía del otro, sino para convertirnos en uno, es entonces cuando empezamos a salir. Buscamos un novio o una novia y no perdemos el tiempo. Las citas no son un proceso social. Lo llamamos encuentro. Nos reunimos para ver si queremos casarnos, pero no iniciamos una relación antes de casarnos. Normalmente llamamos a un casamentero y le decimos, estoy lista para casarme. ¿Conoces a alguien adecuado? Explicas cuáles son tus valores y qué tipo de vida quieres. Y el casamentero puede decir, tengo un buen partido para ti. Entonces vas y quedan en algún sitio donde puedan hablar y ver si es el tipo de marido que buscas. Llamamos a diferentes personas que le conocen, donde trabaja, quiénes son sus amigos, quién es su familia. Llamamos mucho para averiguar todo sobre la persona y ver si podemos simpatizar con él, si es una buena idea. Coinciden nuestros valores, cae bien a la gente, es simpático. Lo averiguamos todo de antemano y luego quedamos para ver si hay química. Estamos constantemente en contacto con el casamentero, llamándolo después de cada encuentro. Llamamos a nuestra prima que nos presentó y le decimos si queremos volver a vernos. Así no se convierte en algo demasiado personal, por lo que siempre es posible decir que no. No tienes que hacer nada si te da miedo decir que no. Y, cuando es obvio, es muy claro. No necesitas más de un par de semanas para darte cuenta de que quieres casarte. No hay errores. No puedes casarte con la persona equivocada. Dios permitió que sucediera. Es su responsabilidad. Exactamente. Es providencia divina. Si alguien se divorcia, ¿significa esto que cometió un error? Aunque tenga hijos. No hay errores. Deberías haber estado casado con esa persona durante ese tiempo. Los niños no pueden ser un error. O no deberías haber nacido. No, no tenemos ese tipo de poder e influencia. Cada matrimonio está predestinado en el judaísmo. Cuando una mujer se casa, tiene que cubrirse la cabeza. Puede hacerlo como quiera, con un sombrero, un pañuelo. Pero nosotras usamos peluca más a menudo. Mira, acaba de comprarse una peluca nueva. Una mujer casada empieza a cubrirse la cabeza y eso dice mucho de lo religiosa que es. Una mujer con pañuelo en la cabeza es mucho más religiosa que una mujer con peluca, que es más moderna. Parece más natural porque está hecho con pelo de verdad. Así que luce real. No hay reglas sobre longitud, color, estilo. Ponte lo que quieras. Lo principal es llevar el pelo cubierto. La belleza y la modestia no son contradictorias. Se trata de cubrirse. La modestia consiste en cubrirse muy bien. Dios nos dice qué partes deben cubrirse y cuáles no. ¿Cuántas pelucas tienes? Tengo tres. Solo para cambiar de vez en cuando. Cuestan entre $1,200 y $6,000 dólares. ¿Qué? La mayoría de las mujeres de aquí se afeitan la cabeza. Cuando se casan deben estar afeitadas. Me afeité la cabeza por cinco años. Al principio, no ves nada malo en ello. ¿Cuál es el problema? Los Hasidim van a la escuela de novios antes de su boda. Allí ven clases y allí aprenden el arte del matrimonio. Una de las cosas que nos enseñan es que no está permitido tener sexo. No tenemos sexo. Tenemos intimidad. Intimidad significa alejarte de ti mismo y disolverte, fundirte con otra persona, en este caso con tu mujer. Y lo que sientes después de la intimidad es como inocencia. Es como si te hubieras perdido a ti mismo y hubieras vuelto al estado primigenio anterior a tu propio ego, anterior a todas las cosas negativas que entran en tu vida. Y después del sexo, lo que sientes es como si te hubieras comido un gran filet, pesado, perezoso, porque acabas de hundirte aún más en ti mismo. Lo último que se dirá a una pareja Hasidica después de la intimidad es, bueno, ¿qué tal ha ido? La esposa dirá, no hay tal cosa, soy yo. No es una aventura. ¿Cómo te fue? ¿Disfrutaste el paseo? No es una experiencia. Somos nosotros. No existe eso. Solo somos tú y yo. Volviéndonos uno. Pero la intimidad debe ser en completa oscuridad. Este es uno de los consejos del misticismo judío. La razón es porque la luz te va a distraer con lo que ves y te pierdes del quién. La vista distrae, eso es lo que hace. ¿Y en cuanto a la ropa? Nada. El hombre debe tener una kippah y la cabeza de la mujer debe estar cubierta. Eh, necesitas una kippah para cubrirte la cabeza y recordar que siempre hay alguien por encima de ti y ese alguien es Dios. Así que lo usas siempre. Sí. Excepto en la peluquería. Ahí es donde me la quito. ¿Y en la ducha? También en la ducha. ¿Y al dormir? Si se cae, se cae. No me la quito. Usualmente se cae y está bien. Lo llevo como parte de la tradición judía. Por cierto, no es una kippah, es una gorra de béisbol. Suelo llevar kippah cuando salgo porque estoy muy orgulloso de mi ascendencia judía. Honestamente, no conozco la razón religiosa para llevar kippah. Mejor pregúntale a un rabino. A mí nunca me lo explicaron. Sigo sin saber por qué. Nos dijeron que se nos caería la sabiduría si no la tapábamos. Y esa es una respuesta tan extraña. Nunca nos dijeron la verdad. Pero también sé que es algo tradicional. Y eso puedo aceptarlo sin lógica, porque las tradiciones no siempre son lógicas. Cuando vas por la calle, parece como si estuvieras en el pasado o como si estuvieras en una película. Porque toda la gente parece que fuesen extras de una película sobre el pasado. Es tan atípico, sobre todo para Nueva York. Pero ese es su aspecto habitual. Así es como lucen todos los días de su vida jazídica estándar. Los hombres llevan sombrero y los fines de semana usan unos grandes y peludos. Ya verás. Hay referencias bíblicas que dicen que no debes cortarte el pelo, no se puede tocar cuchilla, en cinco lugares de la cara. Crece y algunos se enroscan en pañuelos. Recuerdo la primera vez que fui a comprar una sudadera y no era ropa jazídica. Tenía todo un dilema sobre qué color elegir. Qué color debía ser. Sabía que el negro sería el mejor color para los jazidim y mis padres. Pero yo quería otra cosa. Yo quería algo más brillante, más rebelde, más chillón. Así que me compré uno negro y uno gris para contentar a todos. Todo lo que venden es modesto. Manga larga, cubre las rodillas, pero sigue siendo bonito. Deben cubrirse las clavículas, los codos y las rodillas. Sí, y sin pantalones, faldas y vestidos, pero no pantalones. Está bien. ¿Y por qué? Creo que para no mostrar la forma de las piernas. Es más modesto. Además, las mujeres deben llevar ropa de mujer y los hombres ropa de hombre. Los pantalones son considerados ropa de hombre, así que las mujeres no los llevan. Aunque estés solo en una habitación, debes vestir con modestia. Porque la modestia tiene que ver con tu identidad. Es el reconocimiento de que no eres solo un ser físico, que tienes alma. Lleva tu gusto al interior. Tienda kosher. Son baguels con chocolate dentro. Siempre están disponibles en una tienda kosher. Y hay un cartel kosher. ¿Ves? Hay una letra en un círculo. En realidad, hay cuatro signos kosher. Algunas personas solo confían en algunos. Si pones los cuatro, les sirve a todo el mundo. Kosher significa adecuado. Apropiado para lo que Dios nos pide. Una cocina kosher. Y esto lo verá en un hogar judío. Puedes notarlo. Todo está doble. Tenemos dos cocinas, dos fregaderos, dos microondas, dos lavavajillas, dos lavavajillas, dos juegos de armario. Todo esto se debe a que en una cocina kosher mantenemos la carne y la leche separadas. Nos tomamos muy en serio la visión que Dios tiene de nuestro hogar e intentamos organizar las cosas en casa para que Él se sienta cómodo. Y en la Biblia, Dios nos pide a los judíos que no mezclen la leche y la carne. Se cocinan por separado y se comen por separado. Así que tenemos dos de cada cosa. Dos juegos de olla, platos y utensilios. Es hummus. Es muy popular aquí. Tenemos muchos alimentos que no son propios de América, pero son familiares en Europa del Este. Algo que nuestras abuelas y bisabuelas comían. Alimentos a los que estamos acostumbrados. Por ejemplo, el arenque se suele comer el sábado por la mañana después de rezar en la sinagoga. Otra cosa es que los insectos no son kosher. Así que cuando compras verduras y hierbas, tienes que lavar muy bien cada hoja para asegurarte de que no hay insectos. Porque no son kosher. No tenemos nada en contra de mezclar leche y carne. Nada en contra de los animales no kosher. Pero nuestra sensibilidad hacia Dios, porque es quien lo pide, se ha convertido en un privilegio. Es un honor observar una dieta así. En la vida no se trata de lo que haces, sino de para quién lo haces. Ahí es donde está la alegría y el disfrute. Mantenemos el kosher no porque pensemos que es una buena idea, sino porque nuestro Dios nos lo ha pedido. ¿Quieres una bendición? Sí. Aprenden la bendición desde que tienen tres o cuatro años y la practican constantemente. Bendecimos todos los alimentos antes de comerlos. Cada comida tiene una bendición específica. Amén. Amén. ¿Quieres una bendición? La fruta tiene una bendición, la verdura otra, las hierbas otra. El vino también tiene una bendición. Después de cada comida, sacamos una pila de estos libros. Hacen una bendición después de comer, dependiendo de lo que comiste. Si has comido pan. Aquí dice que se dice después. Es para el pan. Es para los productos horneados que no son pan. Si se come algo por primera vez en una temporada, se hace una bendición adicional. Se trata de tomar conciencia. Llevas mucho tiempo sin comer algo. Da gracias a Dios por los alimentos que han vuelto a crecer. Gran parte de nuestras vidas es inconsciente. Simplemente corremos, corremos y corremos. Nos enseña, baja el ritmo, sé consciente. ¿Qué estás haciendo? ¿Con quién? ¿Para quién? ¿Oyes esa sirena aullante? No es un ataque aéreo. Es una sirena que significa que el Shabbat ha comenzado. Y se puede oír en todo el barrio, absolutamente. Todos los vecinos podrán saber que ya está. Que es hora de acabar con todos los asuntos y ponerse a cumplir con su deber sabático. Es cierto que en Shabbat no usas el coche, no usas el teléfono. Absolutamente. Nada. Nada. Y no cocinamos. Preparamos todo por adelantado el viernes. ¿Y qué hacen en todo el día? ¿Qué hacemos? Exacto. Es una buena pregunta. Todo el mundo está muy ocupado. Todo el mundo trabaja. Todo el mundo resuelve algo. Los médicos curan. Los constructores construyen. Los científicos estudian. Pero la pregunta es, ¿por qué estamos todos tan ocupados? ¿Qué queremos conseguir? ¿Y si ya nadie enfermara? ¿Y si todo el mundo tuviera una casa bonita? ¿Y si nadie necesitara dinero? ¿Qué haríamos si no tuviéramos nada que decidir? Dios no creó al mundo para mantenernos ocupados todo el tiempo. En realidad, tuvo una razón para crear el mundo. Necesitamos tiempo para dejar de estar ocupados todo el tiempo y recordar que hay una razón. Y no da miedo pensar, ¿qué pasa si no tenemos que resolver nada? ¿Qué haremos? Disfrutaremos de lo mejor que hay en este mundo, los unos de los otros. Disfrutaremos de estar juntos. ¿Qué hacemos todo el sábado? Despertarnos y no correr a ninguna parte. Desayunamos juntos, comemos tarta de queso, hablamos, los niños juegan y luego vamos a la sinagoga. Estudiamos juntos, sacamos libros el sábado por la mañana, aprendemos algo porque vamos a la sinagoga. ¿Puedes sentarte allí? Esta es la casa de mi padre, otra cosa en un hogar judío. ¿Puedes hablarme de eso? Porque no puedes sentarte en esa silla. Este es el lugar de mi padre y este el de mi madre. Otra cosa que Dios nos pide es que honremos a nuestros padres. Una de las mejores maneras es no ponernos en su lugar. No los llamamos por su nombre. Buscamos maneras de hacerle la vida mucho más fácil. Esto se llama honrarles. Si llevan bolsas, tú las recoges. ¿Quieren té o agua? Entonces tú vas y lo buscas. En eso consiste honrarlos. Sabes, en un hogar judío, la madre es quien marca la pauta. Pero la madre judía eleva a su marido a un pedestal y lo convierte en el rey de la casa. Y juntos es un equilibrio perfecto y hermoso. ¿Qué hacen las abuelas, las madres, el padre, el hijo mayor? Cada niño tiene su lugar en la familia. Cuanto más permitimos a cada uno ser el mismo, ya sabes, ser la madre que eres, el padre que eres, ser el hermano, la hermana, el nieto. Se siente el disfrute de su lugar. Y sí, puedes formar parte de la familia y no, no puedes abandonar la familia. Es como un niño que no puede divorciarse de sus padres. Si eres judío, estás pegado, quiero decir, bendecido. Y es hermoso. Somos una familia, estamos juntos, somos unidad. Y no hay nada que pueda arruinar eso. Es la base. Muy poca gente abandona la comunidad. Sobre todo porque te casas muy pronto. Y luego tienes hijos. Más a menudo la gente se vuelve un poco más moderna. Pero no se va. Pero yo diría que esas personas son muy pocas. Un número muy insignificante. Es difícil abandonar la comunidad. Es muy difícil. Estás muy conectado. Todo lo tuyo está aquí. Sigo viviendo en una zona jazídica. Tengo amigos de la comunidad y paso tiempo con ellos. Pero yo no pertenezco a la comunidad. Quiero decir, no practico nada religioso en absoluto. Hay dos puntos. Si eres judío, eres judío. Observar la religión no tiene nada que ver con lo judío que eres. ¿Entiendes? Es como estar embarazada. O estás embarazada o no lo estás. No puedes estar menos embarazada. Es lo mismo con ser judío. Discúlpame. Es muy interesante que Ari haya abandonado a la comunidad y, sin embargo, siga viviendo en un barrio exclusivamente jazídico. Incluso una vez, tuvo que cambiar de piso, porque de algún modo averiguaron su dirección y empezaron a venir extraños jazídicos, llamando al interfono e intentando hablar con él, discutiendo, convenciéndole de que estaba equivocado, de que debía volver, etc. Estadísticas de jóvenes que no están satisfechos, pero los persiguen. Nuestra congregación es diferente de otras congregaciones, porque nosotros acogemos. Acogemos, no alejamos. A veces, una persona no encaja, pero su cónyuge lo acepta, su familia lo acepta. La gente guarda sus secretos, pero mi familia no era así. Mi suegra me odiaba por ello. Quería que el matrimonio se rompiera. Pero creo que nunca habría abandonado la comunidad si no hubiera confluido millones de factores a la vez. Nunca utilizas la coacción. Hay que ser más profundo e intentar expresar la verdad del mensaje. Los niños no quieren ser religiosos. Si un niño crece con el mensaje de tienes que hacerlo, es un enfoque equivocado. Se resistirá, le obligarás, no funcionará. La transición de vivir con mi familia a vivir por mi cuenta fue gradual. Al principio me iba un tiempo, volvía, me iba y luego estaba por ahí. No ocurrió de golpe, pero la diferencia es enorme. Me encanta tener mi propio espacio. En la comunidad no tenía vida privada. Vivía con mis padres en su casa. Iba a la escuela. Toda mi vida transcurrió en la comunidad jasídica. Y siempre estaba a la vista de un adulto jasídico. Viviendo así me siento más seguro. Es mío. Es un lugar donde nadie interferirá en mi vida. La vida fuera de la comunidad parece mucho más complicada de lo que pensaba. Pero al menos nunca me pregunto qué pasaría así. Pero al mismo tiempo es solitario vivir sin tus hermanos cuando no hay nadie más en la casa. Entonces, hay pros y contras. Sinceramente, todas las cosas que me han contado las personas son difíciles de comprender en mi cabeza hasta ahora. Es muy difícil de comprender. Todo me recuerda francamente a un culto. Porque aquí hay un culto a la personalidad. Hay retratos de rabinos en los apartamentos. Aquí hay un control muy estricto sobre todos los aspectos de la vida. Otra vez esa música. Hay un control muy estricto sobre todos los aspectos de la vida. Reglas muy estrictas. Y queda muy poco espacio en la vida de la gente para otra cosa que no sea servir a Dios. La religión, según los psiquiatras, es una aberración de la norma. La religión es eso. Más allá de la religión, el fanatismo. Han sentido un poco de eso. Hay cosas, en mi opinión, que son contrarias a Dios. El fanatismo. Me parece que incluso la religión, cuando se vive una vida cálida, cuando un hombre es él mismo, un judío vive como un judío, cuando una persona, cualquier persona, cuando vive consigo misma, me parece que Dios está muy complacido con eso. Pero cuando, cuando cruza la línea y se convierte en una religión, tal vez sea demasiado. Cuando intentas ser religioso y volverte algo más, nunca eres feliz. Siempre sufres. Decirte a ti mismo, no soy lo suficientemente bueno, tengo que serlo. Demasiado foco en ti. Los judíos jasídicos son conocidos por ser felices y alegres porque han dejado de centrarse en sí mismos y lo han trasladado a Dios, a sus familias, a sus esposas. Si un hombre va a la sinagoga, reza seis horas al día, aprende discursos jasídicos y luego llega a casa y se comunica mal con su mujer, ¿qué sentido tienen las oraciones? El punto es llegar a casa y ser bueno con su esposa e hijos o porque hizo sus ejercicios espirituales. Ahí es donde la gente se pierde. Como bien has observado, no hay bien ni mal. Cualquier cosa en nuestro vocabulario puede estar en la santidad, en la luz o en la oscuridad. Y a medida que he ido envejeciendo, me he dado cuenta, por supuesto, de que no hay blanco y negro, sino que hay muchos matices. La religión se ha vuelto narcisista, egoísta. Por eso la religión ha causado tantos problemas a lo largo de la historia. Cada religión tiene su propia versión de la recompensa. Y mi recompensa es diferente a la tuya. Mi camino no es el mismo que el tuyo. De ahí los conflictos y problemas en Israel. Y cuando la religión se convierte en tienes que ir al cielo, y básicamente esto define a las religiones. Haz estas cosas, sigue estas reglas y obtendrás esto, esta recompensa. Es terrible. El secreto del misticismo judío, la Kabbalah, es decirle al mundo que la religión es tóxica, peligrosa y... también conduce a la violencia. Así que mi mensaje al mundo de hoy, si alguien todavía está escuchando, no seas religioso. Si tienes la oportunidad de hacer algo por alguien, y ese alguien es Dios, haz lo que puedas. Ese es el deseo de Dios, no nuestro deseo de ir al cielo. Así que para resumir la filosofía jacídica, no trates de ir al cielo, trata de traer el cielo a Dios aquí a la tierra. Y no niego que tal vez muchos, o incluso la mayoría de los miembros de la congregación, disfruten de esta vida y sean felices en ella. No me corresponde a mí juzgarlo. Pero lo único que me gustaría es que todos los miembros de la comunidad tuvieran el derecho, realmente el derecho, de elegir vivir una vida así o no. Y si no les gusta esta vida, puedan dejarla y marcharse como hicieron Ari y Frida, pero como muestran sus historias, sigue siendo muy difícil y muy doloroso hacerlo. Pero... Escriban en los comentarios lo que piensan al respecto. Me encantaría leer sus opiniones. Me gusta mucho este tema. Es una historia muy, muy interesante. Una de las más geniales que he filmado. A mí me encantaría saber lo que piensan. Escriban un comentario, denle like al video, campanita y suscríbete para que no te pierdas mis próximos videos. Este fue Leo desde Brooklyn, Nueva York. Adiós.